El cine y la literatura han popularizado a científicas como Marie Curie o Hipatia de Alejandría, pero hay realidades cotidianas que no serían posibles sin el silencioso papel de mujeres investigadoras e inventoras. Este top ten arranca con una astrónoma que hace poco nos dejó, Vera Rubin, pionera de la materia oscura y primera mujer en poder usar un telescopio público. Se quedó sin Nobel, igual que Henrietta Leavitt, clave en la medición de las distancias cósmicas. A tiempo está Jocelyn Bell, quien detectó la primera señal de un púlsar. Hay una actriz de cine que se convirtió en ingeniera. Hedy Lamarr inventó el salto de frecuencia. Resultó clave para que las comunicaciones por radio no se interceptaran. Algo así como si un coche cambia de carril constantemente para que no le pille a la policía. Gracias a eso hoy tenemos el wifi o la telefonía móvil. En cualquier juguetería encontramos un kit de enfermería. Se ha popularizado una estética amable que nació, sin embargo, en la guerra. Florence Nightingale creó esta disciplina que salvaría miles de vidas y fue pionera del Servicio Nacional de Salud Británico. También nos hemos acostumbrado a la típica imagen de las cadenas de ADN enrolladas cual trenza de regaliz. Fue una mujer la primera en observarlo y fotografiarlo, Rosalind Franklin. Otra de las inventoras a las que debemos casi de todo es Stefan Koblen. Inventó un material más resistente que el acero, el Kevlar. Desde guantes a recubrimientos de CD, a cascos de Fórmula 1, a alas de aviones, está por todos sitios. Romper átomos para generar energía, eso se lo debemos a Liz Maynard. Es la base de cualquier central atómica. Ella es la co-descubridora de la fisión nuclear. Terminamos con la mujer a la que usted debe que el dispositivo, desde el que nos está viendo, funcione. Ada Lovelace, la primera persona en desarrollar un lenguaje de programación y ni siquiera existían los ordenadores.